Saludos, Tiempo de Cabo Deporte en Canal 54, Pozo Blanco. En este jueves 27 de junio, la ATP ha dado a conocer la lista de inscritos para el Open Pozo Albense. Finalistas de torneos del ATP Tour habituales en Copa Davis, ex Top 100 del ATP o el número 1 del Mundo Junior del pasado año, competirán en una nueva edición del Open de Tenis Ciudad de Pozo Blanco, Memorial Fabián Dorado, que este año celebra su 29ª edición y que tendrá lugar en Pozo Blanco del 15 al 21 de julio. En la lista de inscritos que ha hecho pública la ATP, se encuentran dos campeones de este ATP Challenger, el turco Altuk Celebiac, que ganó el torneo en el año 21, y el francés Dan Adel, que haría lo propio, en la modalidad de doble, el año 22. Entre los nombres destacados también está el del francés Anthony Escofier, que actualmente se encuentra jugando la fase previa de Wimbledon y que el pasado año alcanzó la final del prestigioso Challenger del Espinar. Otros inscritos, Gerasimov, ex 65 del Mundo y finalista en PEN el año 20. Sobresale en un cuadro que contará con una amplia representación de tenistas franceses, como viene siendo habitual en los últimos años, y con varios jóvenes españoles que están apretando fuerte, entre los que se encuentra Dani Mérida, quien ya jugó en Pozo Blanco hace dos años y que es una de las más firmes promesas de la Armada Española. Precisamente entre los jóvenes destaca la presencia del ruso Jarislov Deming, quien a sus 18 años está llamado a ser una de las futuras estrellas del tenis mundial. El joven jugador del este, que se entrena a menudo en la Academia de Rafa Nadal, el Manacorp, se erigió el pasado año como número uno del mundo junior antes de dar el salto al tenis profesional. Entre otros logros se adjudicó el triunfo en los finales de la categoría ITF World Tennis Tour Junior, fue finalista en Wimbledon y campeón de doble en Roland Garros. Entre los habituales en la Copa de Ibi, aparte de los mencionados Garasimov o Altun Celebialek, también se encuentra el canadiense de origen andaluz Steven Díez, el egipcio Mohamed Sawad o el chino Yekui. Tres españoles en la lista de inscritos del Open Ciudad de Pozo Blanco 2024, el mencionado Dani Mérida, Alberto Barroso Campo y Miguel Damas. Les dejamos ahora con el spot de la 29ª edición del Open de Tenis Ciudad de Pozo Blanco, Memorial Fabián Dorado. ¡Gracias! 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 Campeón del Open Ciudad de Pozo Blanco 2023, Hugo Grenier. El gabinete de prensa del Club Deportivo Pozo Blanco ha dado a conocer una baja más, la octava, el lateral zurdo reverte. Francisco Martín Aguilar, conocido futbolísticamente como reverte, de 22 años, llegó procedente al Club Deportivo Pozo Blanco del San Jordi. No seguirá la próxima temporada en el equipo blanquillo, a pesar de que tenía firmado dos años de contrato. Entre las lesiones, la fractura de clavícula, el lateral zurdo fue uno de los jugadores que menos minutos jugó la pasada temporada. 712 entró en 18 partidos, solo 6 de titular. Y de una baja a una posible alta, quien sabe con el tiempo, el centrocampista pozolomense Elu Rodríguez ha causado baja en el Castuera, equipo con el que consiguió el ascenso hace dos temporadas a la tercera federación. Una dura lesión le privó la pasada temporada de disfrutar de la última categoría del fútbol nacional. No sería descartable que una vez superada su lesión, pudiera regalar en el Club Deportivo Pozo Blanco, con el que fue su entrenador en las dos últimas temporadas en el equipo extremeño. Vamos ahora con el mercado de fichajes de los equipos cordobeses en este grupo décimo de la tercera federación. Dos nuevas altas en el Sáler con Metis Puente Genil. Antonio Miguel, conocido futbolísticamente como Polaco, un centrocampista de 24 años, que llega procedente del Atlético Espeleño y del Ciudad Lucena, el veterano defensa de 34 años, Marcos Pérez. Ambos jugadores eran presentados en el día de ayer. Con estos son cuatro altas, la del equipo pontano para el próximo ejercicio. El extremo, Azael El Martín Ruiz y el expozo albense Joel Armengol, que se unen a las 13 renovaciones. Álvaro Cejudo tiene prácticamente hecha ya la plantilla. Y una renovación en el Ciudad Lucena, la de Alex Bonilla, que se une a las de Carlos Mora y Alberto García. A día de hoy, el Club Deportivo Pozo Blanco tiene cuatro jugadores en nómina para el curso futbolístico 24-25. Dos renovaciones, León y Zara, y dos fichajes. La del portero Jerry, que llega procedente del Castuera de la mano de Alberto Fernández. Y el lateral derecho, que llega procedente del Badalona, Arnau Roca, con el que tenemos comunicación. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muy contento de estar aquí contigo. ¿Quién es Arnau Roca Saez? Bueno, Arnau Roca es un lateral derecho que viene del Badalona, donde he pasado tres años ahí. Hemos conseguido bastantes cosas, como ascensos en juveniles y un playoff en tercera. Y bueno, vengo aquí a Pozo Blanco con ganas de repetir este año de playoff y intentar conseguir el ascenso, que a ver si se puede conseguir este año. ¿Siempre has jugado de lateral derecho? Yo empecé como extremo derecho. O sea, que al llegar a Badalona había mucha gente de extremo derecho y me probaron de lateral. En un torneo contra Barça, España y eso. Y a hacerlo muy bien, ya me he quedado aquí ya para toda mi vida. Buena campaña, en la del Badalona. Pasasteis la primera eliminatoria de los playoff de ascenso. En la segunda, los pitaleos de juego fuera. Y en el plano tuyo personal, ¿cómo estás de contento? Empecé jugando muy bien. Luego ya, cuando hubo cambio de míster, porque las cosas no acababan de ir bien, ahí también empecé bastante bien, con asistencias y tal. O sea, que hubieron problemas de club y a partir de ahí ya empecé a jugar un poco menos. Eso ha derivado a que no jugara ni un minuto en los playoff de ascenso. Me he jodido bastante no poder disfrutar de ningún playoff, porque al ser joven nunca había disfrutado de esta experiencia de meterse en un playoff de tercera, llegar a semifinales. Pero bueno, es una oportunidad que no me dio el míster y no pasa nada. Ya tengo muchos años de carrera y seguro que conseguiré hacer más ascensos y más playoffs y más todo. Tienes 21 años. Creo que va a ser la primera vez que vas a salir de Cataluña. Sí, bueno, ya hablé con mi representante de que buscaríamos algo fuera. Y cuando nos llegó Pozo Blanco, la idea del míster, de su modo de juego, nos convenció. El pueblo también nos dijeron que estaba muy bien. Era un buen equipo, que ya venían a hacer playoff y eso. Y no tuvimos que pensarnoslo mucho. Los dos días ya estaba casi firmado eso. Y con muchísimas ganas. No conocías nada, ¿no? Del grupo décimo, de la tercera división y de Pozo Blanco tampoco te suenaba nada. No, no, de Andalucía no tenía poca idea. Me sabía el Sevilla C porque es el típico filial, pero no tenía ni idea. Pero estuve mirando y me gustó. Y con eso con muchas ganas. ¿Cómo es el grupo quinto de Cataluña, de la tercera federación, Arnau? El grupo quinto es también, yo creo que uno de los más fuertes. Al haber también algún filial de algún primer equipo, como Girona, Peralada, que es casi filial del Girona también. Y es un grupo también bastante difícil, bastante físico. Muchos campos pequeños y mucha gente muy física. Y sí, yo creo que también sería uno de los más complicados. ¿Cómo te define como jugador? Bueno, yo me defino un lateral que no para de correr, que estoy todo el rato para arriba, para abajo. Con bastante técnica en los pies. Me considero que tengo un buen pie para meter centros al área. Y defensivamente que no paro. Estoy ahí todo el rato, no paro de correr. Y eso, yo me defino como un pulmón, digamos. En principio, en la pretemporada, la va a arrancar el Club Deportivo Pozo Blanco, el 29 del próximo mes de julio. Con la clasificación cuarto, pues tiene la posibilidad de jugar la Copa de la Real Federación Andaluza del Fútbol. Frente a Lutrera. ¿Hay ganas ya de vestirse otra vez de corto? Como ya te he comentado antes, con que el último tramo de temporada no jugué mucho. Yo tengo ya unas ganas increíbles de ponerme ya de corto, salir al campo y darlo todo. Y además, con la Copa de esta, pues a ver si podemos llegar lo más lejos posible, que me haría mucha ilusión, la verdad. En campo te vas a encontrar de césped natural, que no es muy habitual en la tercera federación. Nosotros en Badalona jugamos en artificial y creo que habían tres campos en toda la liga que eran de naturales. Uno que era Girona B, que sí que estaba de escándalo, pero los otros dos eran un poco... Que el balón hacía botes muy, muy raros. Pero la verdad que el césped natural, cuando he jugado, es un lujo poder jugar y poder disfrutar de un fútbol, digamos, un poco más profesional. Y eso, o sea, estoy encantado con que Pozo Blanco tenga un equipo con un césped natural, la verdad. El público de Pozo Blanco es un público tanto exigente, no es, digamos, de los públicos muy bullangueros. La próxima temporada, la 25-26, el club deportivo Pozo Blanco cumple 100 años, media vida, en tercera división. Solo ha jugado tres fases de promoción de ascenso a la segunda federación, pero viene de una temporada muy buena el año pasado, ¿no? De jugar playo de ascenso después de 13 temporadas. Este año también va a ser un tanto exigente, ¿no? Bueno, sí, al ser el año que se cumplen los 100 años, yo creo que eso es un motivante más para poder intentar conseguir algo ya este año, de intentar a ver si podemos ya subir a segunda red, que no sabía que nunca había estado, pero si nunca había estado es un inteligente más para mí, para intentar darlo todo ahí y eso, intentar en los 100 años de historia, pues hacer más historia aún. Bueno, los 100 años se cumplen, no está la próxima temporada, la siguiente. Para empezar ya es una red con los 100 años. Para también servir de trampolino, porque tu idea sería dedicarte de manera absolutamente profesional a esto de fútbol. Sí, bueno, mi idea principal es esta, dedicarme al fútbol principalmente, encima soy joven, tengo muchos años aún de poder subir y es lo que pienso siempre, es sin prisa, hay que ir poco a poco. Si es Pozo Blanco, es Pozo Blanco, que es un buen club, ahí es para intentar dar el salto ahí desde ahí y si no, no hay prisa. Siempre hay que estar tranquilo, siempre hay que intentar buscar lo mejor y ya está. Arnau Rocasae, el primer fichaje del Club Deportivo Pozo Blanco para el curso futbolístico 24-25, lateral derecho, 21 años, llega procedente del Badalona. Gracias por atenderme, mucha suerte en esta nueva aventura en el Club Deportivo Pozo Blanco. Vale, pues muchísimas gracias y a ver cuando nos vemos ahí ya y con eso, con muchísimas ganas ya de empezar. Los campos de fútbol en Playa, de la colada en el Viso y el Mozárabe en Alcaracejo, acogen este próximo fin de semana la tercera y última fase del Campeonato Nacional de la Primera División Femenina de Fútbol Playa. El Pozo Albense se mide el sábado a las 8 de la tarde al femenino Cáceres y el domingo al Club Deportivo Fan & Learning para poner punto y seguido que dará la Copa de España el primer fin de semana del mes de julio a una temporada espectacular que comenzaba con el título de campeón de la Copa de Andalucía tras ganar por 5 goles a 4 al Recreativo de Huelva. El primer fin de semana de los corrientes en Cáceres disputaba la primera fase de la Liga Nacional de Fútbol Playa Femenino sumando 6 de los 9 puntos posibles, Merced a dos victorias y una derrota. Antes de la segunda fase llegó la Aero Winner Cup de Nazaret en Portugal. El Pozo Albense mejoraba el séptimo puesto del año pasado. Quedaron apeadas del El Podium tras perder con el Red Devils por un gol a dos por el tercer y cuarto puesto. El Recreativo de Huelva se cobró venganza Copera ganando por cuatro goles a tres, terminando terceros, cuarto el Pozo Albense. La semana siguiente en Huelva se disputaba la segunda fase de la primera nacional. También el equipo Pozo Albense sumó 6 de los 9 puntos posibles con dos victorias y una derrota por los 18 puntos líderes del Empie Malagán y 12 de LG Control Melilla. Que es segundo. Este fin de semana las de Sarajenay intentarán como mínimo mantener esa tercera plaza. Algunas jugadoras del Pozo Albense femenino están disputando con la selección cordobesa sub-17 y sub-20 la Copa de Andalucía que se está celebrando en Alcaracejo y en El Viso. La selección cordobesa está ya en la finalísima tras ganar por 3-2 a la selección granadina 1-5 a Cádiz y 1-6 a Huelva. Las de Sarajenay pasaron como primeras de grupo pleno con nueve puntos con 14 goles a favor y solo cuatro en contra. La final se disputa en el campo de fútbol Playa Mozárabe de Alcaracejo y medirá a la selección cordobesa y al almeriense que también quedó campeona de su grupo con nueve puntos. Antes de que comenzara la segunda jornada, en la tarde de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con dos jugadoras del Pozo Albense. Ale López, que lo fue también del desaparecido equipo senior de fútbol 11 que jugó en la recto Iberdrola. Y Paqui Campoy, que está disputando la Copa de Andalucía. Y con Sarajenayi, el entrenador de moda y que antes de ayer levantó la Copa de Campeón de Andalucía de selecciones provinciales en las categorías alevín y juvenil. Sí, la verdad que como tú dices, este mes está siendo muy intenso a nivel de club, a nivel de selecciones que tenemos esta semana, que tenemos todas las selecciones, desde Benjamín hasta juveniles. Ya hemos quitado prácticamente todas las selecciones, solo nos queda la femenino y la cadete. Y bueno, Córdoba ya somos una referencia aquí en el fútbol Playa por el esfuerzo que hacen los niños, por el esfuerzo que hace el cuerpo técnico, la directiva, todo lo que está aquí. La verdad que estamos muy contentos, los resultados están siendo muy buenos y cada día estamos llamando más la atención. Córdoba que no tiene ni playas, no tiene nada, pero que ya somos un referente aquí. Y ya te digo, aunque nosotros ganamos, al final lo que juegan son allá y sobre todo los niños, que también juegan, como te dicen los chiquitos, juegan muy bien. Así que muy contentos. De paseo militar podemos catalogar el título de campeón de Copa de los Alevines, costó más trabajo con la selección juvenil. Sí, a priori nosotros sabíamos que los juveniles, la favorita, como sabemos todos, es Cádiz, pero no sé qué pasó en el partido de Málaga, que perdieron 3-7. Dijeron que tiraron un penalti, que lo paró el portero y se convirtió prácticamente en un rechace, que es algo para verlo. Y bueno, nosotros por la final, la verdad que estuvo muy iguala con Málaga, que es un equipo muy físico, muy fuerte y nos complicó mucho el partido. Y bueno, en los penaltis muchas veces, como yo digo, en una lotería, estuvimos acertados y pudimos llevarnos el título. Y como dice de los Alevines, pues la verdad que nos costó, aunque parezca que no, pero nos costó. Y la verdad que nosotros tenemos una gran selección, una gran generación, que estoy seguro que me van a dar mucho que hablar. Hay que intentar rematar la faena copera. Por lo pronto en el primer partido se ha ganado, ¿no? Paqui, victoria que nos pone en el buen camino, ¿no? Bueno, la verdad que respecto al primer partido ha sido un partido muy igualado, siempre dando lo mejor de nosotras cada una. Estamos conociéndonos también, la primera toma de contacto con el balón, el fútbol playa. Es verdad que nos ha tocado un día un poco lluvioso y eso, pero bueno, se ha sabido sacar el partido y sobre todo muy orgullosa de todo el trabajo que está haciendo el equipo durante todo lo que llevamos de fútbol playa. Has estado en todos los eventos habidos y por haber, ¿no? Este mes de junio. Sí, bueno, la verdad es que empezamos, como habéis dicho, en la Copa de Andalucía, ganamos la Copa de Andalucía con la selección de Córdoba y con el equipo de Córdoba, perdón. Y bueno, la verdad es que estamos súper, súper orgullosos y la verdad es que Charac y el cuerpo técnico y tal valoran mucho el trabajo que hacemos las niñas y bueno, eso se nota al final en el campo, que somos muy buenas tanto individualmente como en los colectivos y tenemos un grupo muy bueno y bueno, al final eso se nota que nos llevamos súper bien y al final en el campo intentamos dar siempre lo mejor de nosotras y sabemos sacar los partidos con buen resultado y bueno, al final esto también es para disfrutar todas, ¿no? Que no solo valga ganar los partidos y ya hasta que tanto que haya buena dinámica fuera y dentro del campo. Ha conjuntado pronto el equipo, ¿no? Porque hay bastantes novedades, ¿no? En relación con el año pasado. Pues sí, bueno, la verdad que en comparación con el año pasado hay niñas nuevas también, pero bueno, está bastante bien. Nos vamos conociendo y bueno, desde el principio al llevar tanto tiempo, como bien hemos dicho el 25 de mayo que empezamos esta Copa de Andalucía, al final se nota mucho que el trabajo que llevamos durante todos los fútbol playa se nota muchísimo y bueno, estamos muy contentos de todo lo que llevamos trabajado. ¿Qué ha sido lo mejor de todo este mes? ¿Nazaret, la primera, la segunda fase? ¿La tercera está por llegar este fin de semana de Primera Nacional? Bueno, para mí creo que también a nivel del colectivo, creo que lo mejor que ha sido de todo lo que llevamos durante el fútbol playa este verano ha sido Nazaret, otra experiencia más. En este caso yo he sido la primera vez que he ido y la verdad que súper contenta. No lo hemos pasado súper, súper bien y bueno, al final, como tú bien has dicho antes, hemos superado los puestos que teníamos el año pasado y al final pues de eso se trata, de cada año ir cada vez más. ¿Qué nos faltó en ese partido por el tercer y cuarto puesto? ¿Estuvimos a punto de ir a subir al cajón? Pues sí, estuvimos a punto, pero bueno, los partidos al final se hacen largos, llevamos una semana jugando contra equipos muy, muy buenos y al final eso se nota, pero bueno, dar la enhorabuena también al Recreativo de Huelva que queda tercera y al final pues nos enfrentamos todos los días básicamente, así que yo muy contenta con el trabajo que tenemos todo el equipo y ya está, y a seguir así que nos queda mucho por dar todavía. Los veteranos aficionados al fútbol juvenil en aquellos años, el desaparecido Pozo Albense, senior de fútbol once, seguramente que recuerdan esta malagueña que atiende al nombre de Ale López, que ya es medio taruga porque se tira aquí más tiempo que en su tierra, por lo menos en el verano. Otra cosa es en la liga que está en Cáceres y luego ya hablaremos también un poquillo de eso. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad que muy bien, como has dicho, desde que llegué aquí al fútbol once me convencieron al final para jugar en verano, para el fútbol playa y si no me equivoco este ya es el tercer año y hay gente que lleva dos, gente que lleva uno, nos vamos acoplando al equipo que al final pues hizo charar y por suerte salió bien y como ha dicho Paqui, pues cuando te llevas bien fuera del campo eso se refleja jugando y a la vista está, que cada año mejoramos lo que hacíamos el año pasado y seguimos consiguiendo nuestros objetivos. ¿Tú como Paqui te quedas con Portugal? Nazaret fue una experiencia la verdad que increíble, el hecho de estar una semana en convivencia, no solamente ir a los partidos como pueden ser durante la fase o las copas, él está desde que te levantas hasta que te acuestas, viviendo todo el proceso con tus compañeras, el cuerpo técnico y cuando te llevas tan bien con tus compañeras es cuando más lo valoras y cuando más, entonces esa fue una increíble experiencia, sin embargo yo personalmente me quedaría con la Copa de Andalucía que la conseguimos ganar después de haberla perdido el año pasado y que creo que disfrutamos muchísimo y nos lo pasamos genial y se reflejó en el campo. Decía Paqui que lleváis un mes enfrentándose. Esta tercera fase que se va a disfrutar también aquí en la comarca de los pedroches este próximo fin de semana os va a medir a tu equipo de fútbol 11, al cacereño de Ernesto Sánchez que lleva allí toda la vida y a uno de los equipos que está en la zona baja de la tabla. Al fan al learning. Los objetivos tenemos para esta última jornada en la primera nacional antes de la Copa de España. A ver, nosotros nunca nos hemos establecido sin objetivos, siempre ha sido la permanencia pero sí que es verdad que viendo los partidos los resultados pues no puedes dejar de mirar hacia arriba. Ahora mismo vamos tercera y dependemos de nosotras para mantener ese puesto así que hacer lo mejor que podamos y si ganamos los dos partidos tenemos esa tercera plaza asegurada así que... Un partido un tanto especial. El sábado ¿no? porque se ha retirado un equipo y jugáis sábado y domingo. Sí, solamente jugamos dos partidos y el sábado jugamos contra el Cáceres que es donde juega fútbol 11 y nada, un partido más sí que es verdad que es importante y es especial pero bueno a disfrutarlo como cualquier otro y a dar lo mejor. Yo me alegro mucho cuando veo a chicas que han pasado por el pozorvense en su día que siguen jugando a un nivel profesional. La verdad que sí que... ¿Ha cambiado mucho de aquellos años ahora en el fútbol femenino? Bueno, había muchos cambios y que es verdad que también el último año que estuvimos aquí se creó una nueva liga y eso hizo que los equipos pues fueran más parejos y se va notando que el nivel de las categorías pues va aumentando cada año, hay más niñas, hay más exigencias y pues sí que se va notando el cambio. Saras, como decía, terminamos este fin de semana aquí pero luego nos queda la Copa. A la Copa de España sí porque jugamos la Copa de Andalucía pero prácticamente nos clasificamos porque el regreso fue a Eurowinner y hubo otro equipo de Almería y nos clasificamos directamente lo que pasa es que tuvimos muy poca gente aquí mi amiga Paqui que la firmamos para la Copa y justamente se nos lesionó en el segundo a los 10 segundos que se les rompió el dedo y aquí Alejandra que creo que jugó a todos los minutos de esa Copa así que tenemos buen recuerdo aunque es verdad que no ganamos ningún partido en Copa pero la verdad que nos lo pasamos muy bien y sobre todo que competimos a pesar de no tener a jugadoras tan buenas como tenemos ahora pero le competimos a todos los equipos y creo que ningún equipo fue capaz de ganarnos más de un gol o dos goles. Las convocatorias varían a la Copa... Sí, nosotros al final somos un equipo que ya te digo que somos los que estamos, que estamos 14 o 15 jugadoras pues intentamos, en alguna jugadora si tiene que trabajar o tiene que, tiene campus o tiene un viaje pues se lo tenemos que dejar porque son chicas que al final esto muchas veces les cuesta el dinero por eso que, no sé, yo estoy más que agradecido que estén aquí, intentamos pagarles todos sus viajes, todo lo que es eso que ya se lo hemos dicho y lo sabe el club que lo vamos a hacer así que nosotros estamos muy contentos y todas las veces que vengan aquí, pues más que agradecidos la verdad que seguimos porque nos llevamos todos, al final que sea yo el entrenador o eso pero al final fuera del campo somos un equipo y nos ayudamos mutuamente y si alguna o alguien, o yo necesito a alguien, sé que escribiéndole a cualquiera de ellas estarían ahí y por eso hacemos un gran equipo y por eso estamos donde estamos. A los que nos estén viendo, lo que no se conoce, no se sabe si a uno le va a gustar o no Nosotros tenemos la suerte que los partidos, para mucha gente van aquí sobre todo cuando jugamos porque tienen afición, ya salen en teledeporte que el otro día tenía un montón de mensajes y fotos que nos enviaron, así que muy contentos que cada día sigan más el equipo y al final es el equipo en la liga que más alta se está jugando que te están poniendo la tele, que salen en teledeporte que no lo hace nadie prácticamente ni en Córdoba, así que muy orgulloso y seguiremos dando guerra hasta que podamos ganar la liga, que estoy seguro que algún día la ganaremos ¿Algo más de fútbol playa? ¿Se hará? Porque a ver, también te voy a preguntar dos cositas de otro fútbol Nada, que nos vengan a apoyar los últimos dos partidos de liga que los jugamos el sábado a las 8 de la tarde, que es una obra perfecta para venir a ver a las chicas, que vengan a animarlas y estoy seguro que le daremos una victoria El domingo todavía se espera porque no sabemos si Melilla se guarda la liga si el Malaga pierde un partido también nos podemos meter nosotros por la lucha de la liga así que hay que esperar y ver qué puede pasar ¿Se ha renovado ya por la Peña? La Peña prácticamente ya hemos llegado a un acuerdo, así que seguiremos una temporada más ya te dije más de una vez que es el mejor club que he podido estar porque por la directiva, que es verdad que no son muchos pero es increíble el trabajo que hacen todo lo que he pedido lo tengo antes de tiempo si necesito algo me lo traen y la verdad es que estoy más que agradecido y que ojalá todas las directivas fueran como las que he tenido este en el Pozo Blanco, este en el Villanueva, este en el Pozo Albense, este en los Leones y la verdad es que para mí los Leones están en la primera posición porque conmigo se han portado increíbles y estoy más que agradecido También te han ofrecido volver al Club Deportivo Pozo Sí, estamos hablando Responsable de la cantera Sí, estamos hablando pero todavía es verdad que no tenemos ningún acuerdo también tenemos que ver, primero lo tengo de prioridad a lo que siempre casi en la escuela de fútbol que desde que llegué aquí prácticamente empecé ahí, siempre he tenido un equipo y bueno, primero tendré que hablar con la escuela ver qué tenemos y después pues si podamos cuadrarlo y tengo tiempo pues sin problema pero lo primero es cuando termine el fútbol playa que se lo he dicho cuando se acabe todo pues nos pondremos a hablar pero la verdad es que con los pañales de los Leones nos ha llegado un acuerdo así que perfecto Pues nada, Chará, Paqui Campoy, encantado de conocerte Ale López, muchas gracias también por atenderme y por recordar aquellos viejos tiempos Tengáis mucha suerte en lo que queda de mes, de este fin de semana y luego la copa, ¿qué ibas a decir, Chará? Nada, es que darte como siempre las gracias por venir aquí por preguntar, por saber siempre de los clubes como tú dices, que a lo mejor no tienen tanto tirado como la Peña como el Pozo Albense, como el Pozo Blanco o la descarga, que siempre lo sigo a todos lados y que de agradecer, porque eso nadie lo hace ¿O sea culpa tiene también los que están? Eso siempre pero tú haces mucho y eso de agradecer Bueno, muchísimas gracias por estar en un ratito me ha encantado y bueno, espero que nos veamos en la próxima Pues todo viene a nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves, mañana volvemos a la misma hora con más información deportiva Gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!